¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno. Hoy estamos con los desafíos de la semana 3 y les voy a ayudar con uno. Parece, nos dice, en la misión, dice, recibe tu próximo objetivo en el aserradero abandonado. Vamos a decir ya y vamos a completar ese desafío. Bueno, antes que nada, el aserradero es esta zona, les enseño en el mapa, exactamente, es aquí. Lo que vamos a hacer es, antes que nada, caer para que nos den nuestra misión. Ahí está. Hay que buscar la lectura de tres sismógrafos. Una vez que estamos aquí, nos piden bastantes ubicaciones. Como ven, aquí está. Vamos a ver una por una. La primera me pide que ir a la izquierda. Ok, por aquí dice que hay una ubicación. Aquí está, son estas. Ahí está, lectura de sismógrafo. Este es uno de ellos. Interfieren con mi escaneo. Pues aquí. Vamos por las demás ubicaciones. La segunda ubicación se encuentra aquí. Ahí está, les enseño en el mapa. Y tú hiciste ejercicio. Todos ganamos. Ahí está aquí. Y ahora vamos por la tercera. Para la tercera ubicación tenemos aquí. Venimos aquí y lo completamos. Les enseño en el mapa. Aquí está. Con eso amigos, tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártelo con sus amigos para que puedan hacer estos desafíos. Me ayudaría mucho compartiéndolo. Y utilizando el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.